Muchas gracias, presidente. De verdad que no es mi intención hacer un hábito de esto y que mi ánimo es constructivo. Ahora bien, sí le rogaría a mi compañero diputado de Ciudadanos que para la confrontación de ideas y el debate político sobre cualquier tema, que no se recurra al insulto, que no se recurra al insulto, que no llame cobarde a quien es un compañero de comisión aquí, que no utilice esas palabras, que cuidemos las formas, porque especialmente siendo nuevos, creo que tenemos una responsabilidad al respecto. Yo me alegro de que Singapur ya no sea su modelo de una sociedad civil idílica y donde se preservan y respetan las libertades y respeto profundamente sus posicionamientos en política exterior, con los que no estaré de acuerdo. Ahora bien, lo que no puedo dejar pasar, y esto tiene que ver con las alusiones a las que me refería, es la reiteración de la imputación de gravísimos delitos permanentemente en la esfera pública sin atender en ningún momento a la verdad judicial que se establece sin aportar ninguna prueba, sin ir a los tribunales única y exclusivamente para sacar réditos políticos de la confusión, del infundio y de la mentira. Así no se puede hacer política, no necesitamos eso. Estemos a la altura, por el amor de Dios. Es indignante que sigan haciendo uso permanentemente de estos argumentos. Y si ustedes consideran que la Fundación CEPS es la fundación de Podemos y sirvió para financiar a Podemos, pídanle explicaciones a la Generalitat Valenciana, que contrató con esta fundación sus servicios profesionales exactamente en los mismos periodos. O sea, que ya está bien, ya está bien de intentar neutralizar y descalificar a quien no piensa como ustedes con argumentos que son mentira, imputando delitos que son falsos y que se van a demostrar como tales una y otra vez. Tengan la conciencia democrática necesaria para respetar a quien no piensa como ustedes. Ya está bien, ya está bien de la impunidad de acusar de estos delitos gravísimos de semejante manera.